Música Ya cayó la rama Oh weón Ahí hay alguien más ¿Dónde? Al fondo Esto es un ataque ninja ¡Ataque ninja! ¡Ataque ninja! ¡Ataque ninja! ¡Oh shit! ¡Bótalo! ¡Bótalo al vacío! ¡Bótala weón! ¡Hazle el doble golpe! ¡Oh buena! ¡Oh! 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 ¡Oh weón! ¡Oh! 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 ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Uy! ¡Qué onda! ¡Ay! ¡Repollo cardívoro! ¡Ay! ¡Repollo cardívoro loco! ¡Muy en radio! ¡Ah! ¡Bien! ¡Meno mal! Toma todo lo que encuentres! ¡Eh! 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 ¡Tengo un epistolo! ¡Buena buena buena buena! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Es que es la siguiente de la! ¡Oh! What the fuck! Hola, hola, hola Jajaja, ¿cómo habla? Uuuu, 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 uuuu Hola, hola, ¿cómo estás? Soy nivel colunero Soy nivel águila Nive el águila, pa! Ya, vení, 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 vamos para acá Oh, acá está, acá está, aparece Oh, mira, oh, qué triste Espérate Se le murió, este lágata ¿Qué? ¿Qué es eso? Mira, mira, ¿qué es esto? WTF Esperate, mirate, como cierta ¿Dónde estoy? Oh, qué, por qué Ni, 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 ni ¡Holy shéét! Ni, no, 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 No. Este es como un fast travel ¡No, no, no, no! Sí, ya hablemos con este sujeto. Con las plantas bailarinas. ¿Te has visto que esta era su mamá? No, no, no lo dudaría. ¿Qué has estado haciendo aquí en Corwood Woods? Aquí está mi madre. ¿Y por qué estás matando a Rathburt? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oh, más sub-quest, maravilloso. Vas a una quest, te dan una sub-quest, dentro de la sub-quest, te dan una sub-quest. We need to go deeper. Sub-quest, what the fuck? Vamos a matar a Ravajaros. Sub-quest everywhere. Hola, hola. Oh, ya hay fuego. ¿Cómo es tu hermana? Para acá, para acá, para acá. Ahí hay otra pancha. Sí, sí, acá hay una. Aquí hay otra. Oh, acá hay un mazo. Ahora, está ahí. ¡Muyé, uyé! ¡Muyé! ¡Ravajaron! jajaja oh no se me rompio donde gomita? no no ya no hay ya! aqui hay un tipo aqui viene un barro a pajaro quiero decir wwtf wwtf ay me escupen qué te escupen? me escupen cosas de saliva creo que me estoy tirando de la mamá del tipo noo! therium Tereus Tereus Oh no muri Voy corriendo Chola Oh me recupere Parece que si mori tu perdemos la partida Ouch no me escupas Quedan dos Ahí hay fuego Allí vengo yo P*** 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 Si pudiera targitear P*** P*** Ahora tengo una duda Si el dice que estaba matando a pájaros Por que diablos le estaba haciendo cariño al pájaro que tenía muerto Y este hueón ¿Por qué esta acá? Oh si no 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 es este juego de lo mismo El héroe debe estar aquí No lo sé muy bien Pero sé que siempre tendrá un fuego en algún lugar What? Es que aparecí en medio de una pelea y me está sacando la... Allá voy, allá voy Get out the way b*** Get out the way Gente... Creo que este salía en el 1 Lo tengo, lo tengo Oh esta el sol Esta es la arma más huevona que existe Cómo le... Presento Mueres de sol Mueres de sol Mueres de sol Mueres de sol No sé, esto a mi que va a aparecer más adelante What the f*** What the f*** Aquí está la mamá, mira Pilla la mamá ¿Dónde? ¿A dónde? Espérate, espérate Ay, déjame pasar Me desquera la mamá What the f*** ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está ahí? ¿Lo mataste? No, todavía no, pero me está siguiendo Ey, ey What the f*** ¿Estás haciendo una obra más extra, un loco? Ah, con las cabezas de... Ah... Ah... Todo tiene sentido La mamá debe ser igual de bonita Oh, mira una mariposa Echa, va a salir algo Buena ¿Dónde está el Velociraptor? ¿Qué es el Velociraptor? Loco, ¿dónde está el Velociraptor? ¿Por qué este tipo lo único que está haciendo es quicarse? Velociraptor ¡Otra mariposa! Estoy pidiendo puras mariposas ¿Dónde está el Velociraptor? Ahora... No sé ¡Gero! Oh, no me quemo Vuelve, fog is the raptor Loco, me hecha con la música No estamos haciendo nada No estamos haciendo nada No estamos haciendo nada ¡Gumita! Muy bien Velociraptor ¿Dónde está? No, mentira, está muerto Veo otra cosa ¡Uno, otra mariposa! Velociraptor Vuelve, mariposas ¡Vuelve, los Velociraptor! ¡Vuelve, los Velociraptor! ¿Aca? ¿Dónde está? No, yo me cargo, ya lo dejo ¡Dale, dale, dale! ¡Muuh! ¡Get out of the way! ¡Muuh! ¡Bitch! ¡Get out of the way! ¡Get out of the way! ¡Ehhh! ¡Succes! ¡Muuh! 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 ¡Creechee! ¿Era la mamá esa? Bueno, espero que los primeros sculptor me hicieran feliz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, perrito! ¡Vamos! ¡Vamos, perrito! Hay que hablar con él, parece que los poemas... ¡Ahhh, tengo que eliminar a uno! ¡Qué peeeena! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, loquito! ¡Vamos, perrito! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papá! Ok, what? What the fuck? What?